extrañaba es que si la extrañaba lo que sea extrañaba mi ermita bueno botanetitos el día de hoy les traigo el rey de los smg ya saben que usé por muchísimo tiempo el multi match y ahora que volvió lo estuve probando y verga verga está muy muy bueno obviamente para la meta actual siento que si le puede hacer mucha competencia a los automáticos en cuestión de corta distancia a media pues ya saben que no es un smg no voy a llegar tan lejos pero si lo combinas con el smg de corta y otra arma de media larga pues les va a beneficiar muchísimo obviamente yo pienso volver a usar mi build porque porque la neta para usar escopeta me aburro siempre lo he dicho no necesitas habilidad simplemente láncate como un gorilita y dispara y vas a matar o que vayas a fallar como cierto pendejo que a veces fallo no lo va a negar pero extraño ese placercito esa excitación de dar headshot así que voy a volver a mi build antigua que es multi match y un sniper cualquiera que sea si quieren que les traiga video del mulligan que es para el sniper se los puedo traer y nomás comentenlo ahí abajo si quieren que lo traiga y pero como les estaba diciendo lo estuve probando me encantó mis recomendaciones son on the rover que es para que hagan más daño al sobre escudo movitar jet o dynamic sway pero como lo dije en el anterior vídeo no me corrijan pendejos así en inglés estuve probando lo con bloqueo de objetivo y a los que tienen siendo resistencia las últimas cinco balas es cuando se activa el per creo que quita 23 y normalmente quita 21 de daño así que sería muy buena opción target lock o iron rich que con iron rich ya incrementa a 84 de alcance que es básicamente como yo lo quiero conseguir lo quiero conseguir con cualquiera de estos dos perks el on the rover o dynamic con target lock o iron rich cualquiera de esos dos me van me va a venir súper rico me va a dejar con cero de estabilidad pero ya saben que aunque me quite el 100% de estabilidad de dejan de andril de reload yo prefiero 100% el alcance así que no me importa estar ahí con cero de estabilidad lo puedo controlar así que no hay mucho pedo y pues va a tener esta madre que se va a estar como se dice stackeando creo que es por tres o por cinco el alcance así que esas serían mis dos recomendaciones y recordarles que si quieren regalar algo ahí va a estar la wishlist ahí abajito para lo de mi cumpleaños cualquier persona que regale algo yo sabré de devolverles el gesto bonito que vayan a tener ya sea con un faro con lo que sea ya veremos si con cuerpo no sé ya veremos dependiendo el regalo y no se les olvide que hoy se subió tiktok un reel en instagram otro en youtube en en twitter así que vayan a todas mis redes sociales por favor banda compartanlo denle like y sobre todos los vídeos estén apoyándolos que como les había comentado quiero traerles vídeo diario y estamos trabajando en ello lo estuve haciendo el el en días anteriores pero como llegaba a fin de semana pues obviamente me gusta salirme y pasarla chido así que voy a tratar de traerles estos cinco días vídeo y si es posible hay dejar guardado 12 para el sábado y el domingo obviamente no va a ser siempre pero pues de vez en cuando lo voy a hacer así que neta apoyen bastante banda recuerden todos los días en directo por twitch y porque si no quieren ver anuncios véngase aquí y que es una plataforma que te permite ver el directo sin anuncios y obviamente si quieres apoyar con una suscripción me la pagan al 100% va así que ahí van a estar todos los links ahí en la descripción no se les olvide comenten que quieren ver para el siguiente vídeo que yo los estaré leyendo y veremos que les traemos van ahí ahora tengo el poder y se van a salir güey qué clase de basura son porque hacen eso güey a la ver aparte de malos putos güey me acabaron las malos no tenía bien hecho ahí güey me había atorado ahí eh jajajajaja toma puto no le dio juraría que le tenía apuntadito en la chompa o me hizo daño o no sé pero jurarito que lo tenía en la cabeza chupo como te extrañaba puto multimatch como te extrañaba cabrón ya está pero te extrañaba cita que aquí me extrañaba wey jajaja sea lo que sea me extrañaba mi ermita wey 3 señoritas a jamb no rizante este viajo en silencio y no expreso sentimientos pero tú bien sabes que te choco carnal y 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 uno quiere mejorar y estar ahí dándole duro a ese jueguito pero para qué voy si me banean a cada rato no puedo hacer nada uno quiere que ser en ese juego y no no me lo permiten no 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 entiendo no 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 sobrevivo en cuanto a la cara y la cara bien duro wey la cara bien duro